A Miguel Pichetto, en la provincia de Corrientes, bueno, viendo y analizando la cuestión nacional y después tenemos que ver políticas que estamos llevando adelante del gobierno provincial, sobre todo aquellas que son productivas, aquellas que tienen enfoque realmente en agregar valor a nuestra materia prima y bueno, ahora creo que tenemos una misma visión, que la política tiene que dejar un poco la conflictividad y tiene que comenzar a preocuparse por los problemas de la producción, de la industria, de la educación, de la salud, que tenemos que mejorar muchísimo. Bueno, un poco es lo que conversamos, ahora seguramente vamos a seguir porque tenemos que volar a Santa Rosa a ver todo lo que son los parques industriales de Corrientes y eso es fundamental para el desarrollo de la Argentina, poder replicarlo y poder hacerlo en toda la Argentina, que es lo que estamos hablando. Tenemos que entender que no hay un espacio político, perdón, un partido político que pueda gobernar, le da pluralidad, le da experiencia, le da conocimiento, le da apertura. Entonces, salir a incorporar dentro de Juntos por el Cambio una pata del peronismo federal importante, del peronismo republicano, como es Pichetto, realmente fortalece a la alianza y bueno, que cada vez vemos que hay más peronistas que están sumando para salir a construir una Argentina que justamente piense en esta agenda, una agenda de producción, una agenda de desarrollo con vista al futuro. Muchas de las ideas las he sintetizado en esta conferencia de prensa, espero poder ampliarlas, pero lo puedo reducir concretamente en una visión capitalista. La Argentina tiene que ir a un capitalismo, no un capitalismo de amigos, sino un capitalismo responsable, un capitalismo nacional para que se multipliquen las empresas, porque sin empresas no hay trabajadores, no hay que poner al empresario como enemigo, hay que trabajar con los empresarios, comerciantes, emprendedores, el mundo PyME para que ellos puedan tomar trabajadores. La posibilidad de encontrar un camino de unidad y de definición, y después también tenemos que seguir muy de cerca el proceso que estamos viviendo en lo político, económico y social en la Argentina. No quiero, digamos, apurar definiciones en ese marco, pero si los eventos económicos se complejizan, puede haber también procesos políticos que se compliquen y eso puede llevarnos a tener que estar preparados con anticipación. Me parece un disparate, la verdad no es propio del presidente, la muerte de Neiman todavía es un tema para seguir investigando y esclareciendo y la justicia lo ha calificado como muerte por homicidio, por lo tanto poner esa comparación y decirle a Luciani que no se... Me parece un disparate realmente. Por último, ¿por qué el deseo de ser presidente? Bueno, creo que tengo una experiencia, tengo muchos años en la vida pública y un aprendizaje y creo que la etapa que viene para la Argentina requiere de un fuerte profesionalismo y de una visión también, que no lo hablé en la charla que hice con ustedes, una visión del mundo, conocer el mundo, haber viajado, tener conciencia de que los países que crecen y que se desarrollan son países capitalistas, que generan empleo, que tienen reglas de mercado, que respetan la ley, que no cambian las leyes a cada rato, en fin. Una visión de país que es lo que hay que tener para que la Argentina salga adelante. Sí, en el caso de Corrientes está la primera visita que hace Encuentro Republicano Federal, que es el peronismo republicano, para avanzar en una organización que apunta a las elecciones del 2023. Si bien Corrientes no elige gobernador, es parte muy importante en la elección del presidente. Así que nuestro candidato a presidente es Miguel Pichetto, dentro de un frente que tiene 4 partidos nacionales que conducen y alrededor de 300 partidos provinciales, es punto para el cambio. Así que en esa organización estamos visitando hoy Corrientes.